Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José de TecnoFanatico.com y bueno, aquí nos encontramos con el Samsung Galaxy S3 y un estuche, el primer estuche para este dispositivo móvil así que vamos al desempaquetado y ver cómo queda en nuestro Samsung Galaxy S3 Bueno, señores, vamos a retirarlo de la caja y quiero decirles que, bueno, este producto no es original este es una copia, una fiel copia de lo que viene a ser el protector original de Samsung para lo que viene a ser el Galaxy S3 así que vamos a retirarlo y vamos a hablar con respecto a este producto un poco porque en el fondo he encontrado algunos problemitas vamos a retirar primero esto y como ustedes pueden apreciar, pues lo que ustedes tienen acá es la parte posterior del celular por lo que yo ya he retirado la tapa y lo que hacemos nosotros acá es instalar la parte posterior como solamente se tiene que hacer como el original, solamente apretando donde es que lo tenemos ya instalado podemos ver que hay acceso a los botones sin ningún problema y al momento de cerrar pues nosotros vamos a encontrarnos con un pequeño problemita, señores vean esto parece que me va a comer el dedo entonces esto me imagino yo que no pasa con el original cosa que sí pasa con lo que viene a ser la copia ahora, ¿cuál es la diferencia de precio? el original vale 40 dólares o casi 40 dólares y la copia vale 25 dólares la copia la venden en Ebay en caso de que ustedes estén interesados ustedes van a ver que las terminaciones digamos o los acabados del estuche pues no son como los de como el original hay algunos pequeños problemitas como ustedes pueden ver aquí y el más grande es este de acá que en el fondo no cierra me imagino que más adelante uno acostumbrará al estuche a mantenerse cerrado y después de un periodo posiblemente ya no se abra como se abre ahorita pero es molestoso realmente molesta molesta tener esto así y lo otro pues es que el original contiene acá un pequeño orificio lo que permite que el botón frontal no se apriete mientras que acá si uno hace así pues ustedes pueden ver que se va a apretar entonces constantemente comienza a sonar el ruedito del agua entonces ese es uno de los problemas graves con respecto a este estuche en caso estén interesados de todas maneras yo voy a dejar el link debajo de este video que es el de mi página web en donde ustedes van a encontrar ahí me está diciendo tuve un correo ustedes van a encontrar ahí el link de la página donde ustedes pueden encontrar el producto en caso lo deseen pero prácticamente les soy bien sincero no lo recomiendo acá hay otro para que ustedes puedan ver se aprieta solo acá ustedes pueden ver que también el color del plástico este es mucho más blanco ¿no? o sea por más que ustedes pueden ver Samsung Samsung es un poquito más blanco que el de acá este es un poco más crema ¿no? y pero realmente se asemeja mucho o sea tiene mucho parecido al original muy parecido al original pero al momento que ustedes lo usan o lo instalan pues ahí se dan cuenta ¿no? y la parte de lo que viene a ser la copia resalta ¿no? sobre todo este pequeño detalle que considero que es muy importante y bueno eso es todo con respecto a este estuche ojalá que les haya gustado este video de todas maneras nunca estaré más enseñarles a ustedes algunas alternativas ¿no? con respecto a estuches sigan viendo mis videos porque más adelante también voy a presentar otro estuche más con respecto a el dispositivo Samsung Galaxy C3 ojalá que les haya gustado este video no se olviden de hacer clic en el hito para arriba en caso les haya gustado este video no se olviden de suscribirse a nuestro canal para seguir recibiendo más información con respecto a tecnologías celulares accesorios tabletas y muchas otras cosas más mi nombre es José de TecnoFanatico.com y nos vemos en un próximo video señores muchas gracias ¡Gracias!